¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Rey! ¡Vamos! ¡No te gustan tus seguidores ahora! ¡Eres un mentiroso que es tú! ¡Farsante! ¡Levantaré el tempo en tres días! ¡No te puedes mover tú solo! ¡Uno! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡ inferno! ¡Sundo! ¡Felvin' ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Venga a losores! ¡Venga a losores! ¡Jonse! ¡V Ah! ¡Fifre! ¡ Dieciséis! ¡Vamos! ¡GHAUU NU Dark! ¡ remote! ¡V retracté al canal! ¡Diecinueve! ¡쟁ueve! ¡Uno! ¡V gleichueve! ¡Avántate!